El Teniente Coronel John Esteban Torres Ballén, quien se desempeñaba como oficial de proyectos en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, asumió desde el pasado 21 de diciembre como nuevo comandante del Batallón de Ingenieros Nº 4, Pedro Nelo Espina. Mis metas es de la mano con la comunidad para continuar en el desarrollo de trabajos de ingenieros, apoyo a la población civil, en cuanto a apoyo al desarrollo y trabajo mancomunado con las alcaldías de mi región. El nuevo comandante adelanta reuniones con alcaldes de los 11 municipios de jurisdicción del Batallón con el objetivo de ponerse al día en temas de seguridad y continuar con las labores que los ingenieros militares prestan a la población. Es necesario que la comunidad crea en sus fuerzas militares, crea en las agencias del Estado, crea en la policía y que denuncien. De esta manera nosotros podemos actuar de inmediato. El trabajo social y el apoyo en infraestructura y prevención de desastres continuará siendo una realidad durante el periodo de mando de Torres Ballén. Inicialmente el trabajo primordial de la unidad es brindar seguridad en algunos sectores que requieren. Acompañado de ello tenemos lo que es la parte social, que es apoyo con la maquinaria con que cuenten el batallón en cuanto a vías, infraestructura. Por otra parte también apoyamos en la parte desminado, acciones terroristas para prevenir acciones terroristas. En época decembrina el nuevo comandante envió un mensaje a la ciudadanía para que se movilicen con tranquilidad por las carreteras del departamento. Aprovecho la oportunidad para enviarle un mensaje a todos que pueden estar tranquilos, que cuentan y siguen contando con su ejército nacional, con el acompañamiento diario en las vías, en los diferentes sitios donde se requiere fortalecer esta seguridad para que todos puedan estar tranquilos, pasen un feliz año acompañado de sus familias y deseándoles mucha prosperidad para el año 2016.